Música Voy que saberte Que co de amor Vó nevedete Si olo en el cor Vó nevedete Si olo en el cor Vuelo que aprovo Vir y dirá E per mi novo Capir no el sol Siento un afeto Pien de desir Cuore del reto Cuore martí Cielo Poi sento L'alma Fompó En un momento Torno a gelar Pien de desir 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 Pien de desir